El mundo sigue enfrentando los desafíos de la viruela del mono, también conocida como unpox, una enfermedad infecciosa que ha cobrado la vida de más de 537 personas a nivel mundial en lo que va de 2024. Este virus se transmite principalmente a través del contacto directo con fluidos corporales o superficies contaminadas, ha mostrado un impacto en México, ya que hasta el pasado 10 de agosto, se han confirmado 53 casos en 11 estados, siendo la Ciudad de México la más afectada con 32 casos. La Secretaría de Salud ha reforzado medidas preventivas que incluyen el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y el aislamiento de personas contagiadas. Los síntomas de la viruela del mono o unpox son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y una característica erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Estos síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus. A nivel mundial, la vacuna MVA, utilizada contra la viruela, ofrece una medida de protección importante contra esta enfermedad. La comunidad internacional, liderada por la OMS, ha declarado una emergencia de salud pública debido a este brote. Es crucial seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir la propagación y proteger a nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.